Asociación Gremial Asociación Gremial Asociación Gremial Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. En nombre de la Asociación de Aseguradores de Chile, Asociación Gremial, les queremos dar la más cordial de las bienvenidas y agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta, la primera cumbre internacional de la industria aseguradora de Chile y que hemos titulado Los Seguros en la Era del Nuevo Consumidor. Para dar la bienvenida, se dirigirá a ustedes el señor presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, José Manuel Camposano. El señor Camposano es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, es miembro activo de la Asociación de Aseguradores desde el año 1980 y su presidente desde el año 2012. Es además CEO de Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. y presidente del conglomerado Zürich. En sus 33 años, con Chilena Consolidada, el señor Camposano ha sido un factor clave en el desarrollo del negocio de seguros de vida. No solamente en su compañía, sino que también en la industria aseguradora chilena. Dejo con ustedes al señor José Manuel Camposano, a quien pido recibamos con un aplauso. Señor secretario de Economía, don Tomás Flores, autoridades del sector económico, directores y representantes de compañías de seguro de Chile y Latinoamérica, miembros del Consejo de Autoregulación de la Industria de Seguros de Chile, miembros de la Federación Interamericana de Seguros Fides, señores corredores, liquidadores, agentes y ejecutivos de la industria de seguro, familia aseguradora de Chile y Latinoamérica. Antes que nada, me gustaría darles las gracias por su presencia en el día de hoy, a nombre de toda la industria aseguradora del país. Quisiera también dar las gracias al grupo de destacados expositores que tendremos el agrado de escuchar esta mañana, así como a cada uno de los panelistas que comentarán sus presentaciones. Me corresponde darle la bienvenida a esta primera conferencia internacional de la industria aseguradora chilena, en la que nuestros expositores y panelistas desmenuzarán las tendencias y desafíos que enfrenta nuestro sector en esta era que hemos denominado del nuevo consumidor. Tendremos un programa de exposición y mesa redonda, donde esperamos dar se debata de manera abierta, constructiva y polémica, si es preciso. En estas participarán destacados líderes chilenos. La señora Lucía Santa Cruz, Enrique García, Mario Gassitúa, Guillermo Tanner, Nicolás Vergara y Jorge Clot. Y también líderes internacionales, como son los representantes de la industria de seguros de Argentina, Francisco Astelarra, de Colombia, Roberto Cungito, del Perú, Raúl de Andrea, y de México, Ricardo Arias. Comenzaremos con la exposición del subsecretario de Economía, Tomás Flores, quien nos entregará la visión del Ejecutivo sobre este nuevo consumidor. La mirada económica desde una perspectiva latinoamericana estará a cargo del ex Ministro de Economía y ex Vicepresidente del Banco Central, Jorge Marshall. La jornada de la tarde será netamente internacional, con el abogado italiano Alberto Monti, experto en Derecho del Seguro, quien expondrá sobre influencia de la legislación en el desarrollo de los mercados aseguradores en los países de la OECD. Culminará esta conferencia con la ponencia del ex Presidente de Perú, Alan García, quien durante su administración construyó a promover el desarrollo de la industria aseguradora peruana con la que tenemos estrechos vínculos. No me detendré ahora en los detalles de la agenda y de los desafíos de la industria de seguros en Chile, ya que esta noche tendré la oportunidad de referirme in extenso a este tema durante la cuenta pública que compartiré con ustedes en la cena anual de la Asociación de Aseguradores y en mi calidad de Presidente de la misma. Sin embargo, déjenme decirles que la industria aseguradora es una de las más establecidas y con mayor trayectoria en Chile. muestra de ello es que ya hacia fines del siglo XIX habíamos sido capaces de constituir la asociación que sigue agrupándonos. Durante todo este tiempo hemos acompañado al país en su camino al desarrollo. Ese ha sido y seguirá siendo más aún en esta nueva era de nuevos consumidores nuestro principal desafío de cara al futuro. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a nuevos consumidores? Si hay algo claro es que el país ha sufrido cambios inimaginables en las últimas dos décadas. Si uno mira las cifras verá que el salto en materia de ingresos ha sido brutal. Si en 1980 nuestro ingreso per cápita estaba por debajo del promedio de América Latina hoy nos empinamos por sobre los 19 mil dólares la cifra más alta de la región que nos coloca a pasos de lograr los ingresos por habitantes propios de un país desarrollado. Por otra parte hemos logrado reducir la pobreza a niveles históricos. Además, hoy tenemos la generación más educada de toda nuestra historia. Lo que se ve en las cifras de estudiantes de grados y posgrados. y lo más relevante es que en su mayoría estos jóvenes profesionales son los primeros de sus familias que han logrado acceder a una educación superior. Lo cierto es que Chile cambió. Pero así como el país cambió también lo ha hecho la sociedad y el comportamiento y sobre todo las expectativas de las personas. Hoy factores como la educación o el trabajo ya no son los elementos diferenciadores. Tampoco el acceso a determinado tipo de bienes o al crédito o a nuevas tecnologías. El consumo se ha democratizado a niveles antes impensables y también ha aumentado los niveles de movilidad social. es por ello que hoy las personas buscan realizarse en ámbitos que son mucho más intangibles y su demanda hacia las empresas y las instituciones públicas están en concordancia con ello. Temas como la calidad de los bienes y servicios, la proximidad, la cercanía en las relaciones, la posibilidad de gozar de mayor tiempo libre, por mencionar solo algunos, están en el centro de sus preocupaciones. y lo paradójico frente a ello es que las personas si bien creen que su situación económica mejorará, sienten niveles crecientes de desconfianza ante las instituciones y las empresas. La asimetría de poder, la sensación de abuxo, han provocado que los consumidores exijan mayores espacios para hacer valer sus derechos e intereses. Su deseo de participación la construcción de sus destinos es cada vez mayor. Y muestra de ello es cómo las personas hoy se movilizan, cómo construyen redes sociales y nuevas formas de vincularse, cómo participan en las más diversas causas. El empoderamiento, por usar una palabra tan de moda, llegó para quedarse. Y qué hacer frente a este cambio de escenario, cómo las empresas y en particular nuestro sector podemos hacer frente a este desplazamiento en los comportamientos, en las expectativas, en el poder que están teniendo las personas. Cómo enfrentamos a este nuevo consumidor. Sin duda, nuestros expositores y panelistas nos ayudarán a encontrar pistas para estas y muchas otras preguntas. que no tienen Pero déjenme compartir con ustedes una intuición. Es de mi parecer que buena parte de las conclusiones de este encuentro tendrán que ver con un valor que como industria siempre hemos puesto sobre la mesa. La confianza. Debemos ser capaces de renovar nuestras formas de vincularnos con las personas. Y eso sólo podremos hacerlo si establecemos relaciones en donde las confianzas en unos y otros sea lo central. Porque si bien es evidente que los consumidores han mejorado muchos aspectos, su situación también es cierta que los niveles de incertidumbre hoy en nuestra sociedad son mayores. La gente aspira por lo mismo a contar con mayores equilibrios y certezas para encarar sus destinos y es allí donde nosotros podemos hacer un aporte importante. Somos un sector que trabaja día a día para dar certezas, para otorgar seguridades, para brindar confianza. Creo que sólo de esa forma nos hacemos cargo de estas nuevas generaciones de consumidores renovando de forma creativa e innovadora lo que siempre ha estado en el corazón de lo que es nuestro negocio. Una vez más, bienvenidos y esperamos que estos interesantes contenidos contribuyan a engrandecer nuestra mirada profesional y por su intermedio hacer un aporte al desarrollo de nuestra querida industria de seguros en Chile. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.